qué tal chicos cómo están espero que estén muy bien el día de hoy voy a realizar un pequeño tutorial para qué ustedes puedan realizar una vectorización de alguna ilustración que ya se ha realizado previamente en algún sustrato algún papel vamos a conocer un poco la interfaz de illustrator que es con el programa que vamos a trabajar como podemos ver en la parte superior tenemos nuestra barra de herramientas barra de ventana y en la parte ya directa de la mesa de trabajo de illustrator podemos crear nuestro archivo lo primero que vamos a hacer es crear un archivo nuevo damos clic y en la parte superior contamos con una serie de opciones de diferentes sustratos y medidas que ya vienen en este sitio actualmente vamos a darle clic a la ventana de imprimir y tenemos algunas medidas específicas basadas en en formatos de papel universal vamos a seleccionar el formato carta y le damos en crear esperamos a que nuestra computadora termine de cargar nuestro archivo que vamos a crear y lo primero que vamos a ver es una un rectángulo en blanco en horizontal esta va a ser nuestra mesa de trabajo nosotros podemos desplazarnos en illustrator presionando la tecla espacio se nos activa una manita y dando clic sin soltar podemos movernos conforme no se nos sea necesario de igual forma podemos acercarnos presionando la tecla alt y con la bolita de nuestro mouse le damos hacia adelante le damos hacia atrás y alejamos esto nos va a ayudar bastante para navegar en el proceso de vectorización de alguna ilustración se nos complica un poco este uso de teclas rápidas tenemos una vez una herramienta en la barra de herramientas que se llama herramientas son damos clic y alejamos y si hacemos hacia atrás nosotros acercamos tenemos la herramienta mano que nos permite movernos para desplegar y sacar otro tipo de herramientas que parten del principio de la misma le damos clic al triangulito y dejamos presionado y listo herramientas son acercamos hacia adelante y alejamos hacia adelante es decir a la izquierda alejamos de la derecha acercamos alejamos acercamos ok esto nos va a ayudar bastante para facilitar facilitar el proceso de vectorización de nuestra ilustración para nosotros poder importar alguna imagen que ya hemos plasmado previamente en algún papel lo que haremos es tomar una fotografía o escanearla una vez que tengamos escaneado nuestro boceto o nuestra ilustración hecha en papel vamos a dar archivo abrir seleccionamos el lugar donde está nuestra ilustración escaneada y la seleccionamos en mi caso voy a tocar con esta ilustración y le damos clic en abrir dejamos en la primera opción que dice dejarlo como está no gestionamos ningún color por ahora y le damos ok se nos va a abrir otro otra pestaña con nuestro archivo lo que nosotros vamos a hacer es de esta pestaña damos clic y sin soltar jalamos a nuestro primer documento que creamos que se llama sin título 1 o si le asignaron algún nombre les va a aparecer el nombre que ustedes asignaron y soltamos y ya tenemos nuestra ilustración o boceto realizado a lápiz en nuestra mesa de trabajo cerramos nuestro documento no guardamos cambios y ya se queda en nuestro documento que hemos creado al inicio ok en la parte derecha nos encontramos con una ventana que dice propiedades nosotros estas propiedades van a cambiar dependiendo del elemento que nosotros seleccionemos si se dan cuenta y no estoy seleccionando nada nos va a mostrar las propiedades de nuestra mesa de trabajo mesa de trabajo 1 si tuviéramos alguna otra mesa de trabajo pues ya nos aparecería aquí y la podríamos nos podríamos desplegar a esa mesa de trabajo dándole en la parte de aquí y tendría el número 2 podemos editar nuestra mesa de trabajo ancho y largo si nosotros queremos regresar alguna acción que hemos realizado previamente únicamente presionamos control z y se regresa ok en la siguiente ventana la ventana de capas podemos visualizar las capas que nosotros hemos creado para la composición de este archivo la primera capa es la capa que contiene a nuestra ilustración si nosotros con la herramienta rectángulo creamos un rectángulo sobre la primera capa si nosotros lo colocamos por encima de esta y seleccionamos se nos van a mover ambas entonces vamos a mover este rectángulo lo que debemos hacer es colocar una capa para nuestra ilustración base y después bloquearla para que creemos una capa nueva y sobre esta podamos mover elementos sin perjudicar a nuestra capa base que tenemos ya colocada regresamos a nuestra primera capa y presionamos la tecla control r lo que nos va a aparecer son estas reglas que tenemos la parte de aquí estas reglas nos permiten facilitar el proceso de orientación de nuestro nuestra ilustración o colocación de algún elemento para vectorizar podemos crear un encuadre y en este caso yo voy a guiar en los pies se dan cuenta los pies de mi personaje están horizontales lo que voy a hacer es colocarlo lo más derecho mi parecer así está correcto entonces una vez ya teniendo centrado nuestra ilustración y colocado lo más derecho posible seleccionamos clic y arrastramos nuestra flecha seleccionamos las reglas y borramos bloqueamos nuestra capa y podemos iniciar prácticamente ya con el proceso de vectorización vamos a conocer un poco las herramientas que tenemos en nuestra barra de herramientas antes de continuar la primera que es con la que hemos estado trabajando se llama herramienta selección y como lo indica nos permite seleccionar elementos en nuestra mesa de trabajo que no estén bloqueados en este caso está bloqueado por eso no lo seleccionaba pero si lo desbloqueo y doy clic está seleccionando nuestro elemento volvemos a bloquear nuestra mesa de trabajo base y listo ok tenemos nuestra herramienta de selección directa que lo que hace es seleccionar nodos en específico que es un nodo ok para explicar esto vamos a seleccionar la herramienta pluma y si nosotros seleccionamos la capa desbloqueadas y colocamos damos un clic nos sale un pequeño cuadrito este cuadrito es el punto de partida de un trazo a este punto de partida se le conoce como nodo si nosotros damos aquí otro clic se nos crea otro nodo son puntos de partida o puntos de quiebre de alguna figura si nosotros queremos realizar algún trazo curvo en vez de dar únicamente un clic lo que haremos es damos clic y nos soltamos y arrastramos de esta forma alcanzamos un acabado curvo si se dan cuenta para cerrar nuestra figura tenemos que dar clic al nodo donde dice ok si se dan cuenta nuestra figura no se ve entonces pero sin embargo está ahí entonces lo que vamos a hacer es seleccionarla si no la vemos arrastramos clic con nuestra herramienta de selección y se selecciona nos regresamos a propiedades y como les había comentado esta ventana de propiedades va a cambiar dependiendo del tipo de elementos que nosotros tengamos seleccionados en este caso seleccionamos nuestro elemento y si se dan cuenta tenemos un cuadrado con una línea roja en ambos partes en relleno y en trazo esto significa que no tiene ningún color asignado a nuestra figura nos despliega una paleta de colores seleccionamos por ejemplo un relleno en negro y un trazo o contorno en rojo y si seleccionamos nuestra figura tiene un relleno negro y un trazo rojo para cambiarlo para que se pueda diferenciar un poco más a un azul y listo nosotros podemos hacer más grueso el trazo o contorno subiendo el puntaje que tenemos al lado del color del trazo y conforme nosotros vayamos subiendo el grosor el número de puntaje nuestro grosor va a ir creciendo si nosotros damos clic en la palabra trazo se nos va a despegar otra ventana donde podemos indicar que nuestro trazo este compuesto de líneas punteadas si nosotros damos clic aquí en un extremo redondeado se nos van a redondear podemos bajar aquí el grosor de el espaciado de nuestras líneas punteadas por ejemplo 5 pixeles y dejamos un hueco de 15 pixeles y así es como podemos ir modificando nuestro trazo de igual forma por ejemplo quitamos la línea continua podemos decir que nuestro contorno este en este caso está la mitad adentro de nuestra figura y la mitad afuera podemos colocarlo todo dentro de nuestra figura o todo fuera de nuestra figura ok prácticamente los nodos si nosotros damos clic en selección directa y damos clic a nuestra figura los nodos son los cuadritos que nosotros vemos y que con la herramienta selección directa podemos mover en específico además vamos a darle clic a este y arrastramos clic a este y arrastramos al nodo y arrastramos a diferencia de la herramienta selección esta no selecciona nodos esta nos va a ver toda la figura que nosotros creamos con la herramienta selección directa seleccionamos nodos en específico y podemos modificar nuestra figura borramos esto la siguiente herramienta que tenemos se llama herramienta curvatura que de igual forma es una pluma pero que nos crea curvas vamos a trabajar un poco con el personaje si vemos la parte de aquí del cabello es una curva que tenemos y para que sea más rápido el proceso de creación ocuparemos la herramienta curvatura colocamos nuestro nodo en el punto de inicio y por aquí por ejemplo arrastramos nuestro nodo y automáticamente podemos ver una línea roja que va curveándose que nos indica la curvatura que nuestro trazo va a ir teniendo por ejemplo aquí se nos modifica tiramos un poco por aquí si nosotros regresamos a nuestra barra de herramienta y damos clic se corta el trazo que estábamos creando nosotros aquí tenemos un trazo muy grueso y podemos irlo adelgazando a 9 puntos, 8 puntos y de igual forma podemos quitar el relleno al relleno le damos clic y recuerden que el cuadrado con una línea roja nos indica que no va a tener ningún relleno damos clic y se nos quita únicamente tenemos el control ok, cual es la diferencia de esta pluma con la primera pluma en esta pluma nosotros tendremos que ir creando arrastrando nuestro nodo para crear la curva que nosotros quieras y la ventaja de nuestra herramienta curvatura es que nos va a dar un acabado curvo más limpio si nosotros lo hacemos con la herramienta pluma natural es difícil conseguir un acabado circular perfecto si se dan cuenta no está tan curvo como con la herramienta curvatura eliminamos esto ok, nuestra cuarta herramienta se llama herramienta rectángulo y si damos clic y dejamos presionado sobre el triangulito que tenemos aquí se nos desplegan otras figuras que nosotros podemos ocupar herramienta elipse herramienta polígono herramienta rectángulo y son prácticamente figuras básicas que nos van a ayudar para la construcción de alguna ilustración o de algún logotipo borramos esto ok nuestra cuarta herramienta es la herramienta pincel y lo que nos va a hacer es pintar sobre nuestra ilustración nos va a crear un trazo y automáticamente y automáticamente va a colocar los nodos que sean necesarios esta herramienta es muy útil cuando tenemos alguna tableta para ilustración nos permite realizar trazados con presión el acabado del trazado puede ser distinto y es muy fácil de utilizar y les digo que realmente nos va a servir más cuando tengamos una tableta de ilustración la herramienta texto como lo indica nos permite colocar algún texto solamente damos clic arrastramos y listo se nos despliega en la ventana de propiedades opciones específicas de esta herramienta por ejemplo el tipo de letra que nosotros queremos ocupar el tamaño el acabado si es regular pero por ejemplo vamos a buscar esta italic, bold, bold italic diferentes tipos que podemos utilizar este para nuestro texto el espaciado entre cada cada arreglón la herramienta la herramienta el párrafo centrado destinado a la derecha justificado a la izquierda justificado centrado justificado a la derecha y un justificado centrado ok borramos con la tecla suprimir y listo la herramienta la herramienta rotar lo que nos va a hacer es rotar nuestra figura nosotros podemos rotar las figuras sin necesidad de tener esa herramienta únicamente con la herramienta selección nos colocamos afuera en la esquina y listo podemos rotar tenemos una herramienta que es la herramienta borrador que lo que hace es borrar nodos o borrar este alguna superficie pintada únicamente pasando encima no se para aquí ya tenemos cuatro figuras eso es lo que nos hace la herramienta borrador si ustedes quieren borrar toda la herramienta pues únicamente presionamos la tecla suprimir tenemos la herramienta creador de formas lo que nos hace es trabajar un poco más con este con varias formas las tenemos seleccionamos y damos clic y lo que nos va a hacer es unirlas si seleccionamos ambas se nos unen se pueden dar cuenta las teníamos separadas y con la herramienta creador de formas seleccionamos ambas y listo se nos vuelve una sola tenemos la herramienta degradado que lo que nos va a hacer es crear un degradado sobre nuestra forma que ya tenemos para poder aplicar un degradado tenemos aquí los tipos de degradados que podemos colocar y podemos ajustarlo con nuestra herramienta degradada ok ok las demás herramientas las iremos probando con que lo vayamos trabajando y vamos a iniciar con el proceso de vectorización de nuestro personaje es importante identificar las figuras básicas de las que parte nuestro personaje para facilitar el proceso de vectorización por ejemplo la cara puedo decir que es redonda entonces podemos seleccionar una herramienta en la herramienta rectángulo damos clic herramienta elipse clic listo vamos a dar clic en estos cuadritos de relleno y trazo por defecto para tenerlos como ilustrator nos manda y tenemos nuestro contorno de la cara por así decirlo seleccionamos nuestra figura que hemos creado y en la parte de propiedades nos despliega en opacidad podemos darle una opacidad mínima para que podamos ver nuestra nuestra ilustración creada les voy a dar una opacidad del 30% y nos permite visualizar la ilustración que hemos creado podemos subir el trazo el grosor del trazo para atender nuestro personaje listo ok en mi caso en mi caso yo estoy acostumbrado a trabajar directamente con la herramienta pluma se me facilita más y el acabado es más parecido al al acabado real entonces damos clic para colocar nuestro nodo base en el siguiente clic arrastramos y listo clic arrastramos para curvatura recuerden espacio clic y arrastramos podemos moverlo y de nuevo clic arrastramos y listo únicamente trataremos de trazar la manera o sea lo más pegado a nuestra ilustración los contornos que vemos nosotros necesitamos a nuestra figura pero en la parte de acá arriba esa parte no se visualiza entonces lo dejamos así si nosotros queremos quitar el contorno el relleno para ver nuestra ilustración base le damos clic en relleno y quitamos listo entonces así tenemos el contorno de nuestra ilustración lo siguiente será darle una opacidad del 30% para poder visualizarlo con una mayor facilidad y hacer los ajustes correspondientes podemos ir moviendo podemos ir moviendo y listo y listo y listo ok y ahí tenemos el contorno de nuestro personaje lo siguiente será trazar el cabello de nuestro personaje haremos igual la herramienta pluma y partiremos de este punto clic sin soltar curvatura sin soltar va a tener una curvatura llegamos a la punta aquí sin soltar la punta únicamente damos un clic y nos arrastramos regresamos hasta acá y listo si se dan cuenta aquí tenemos elementos que le dan un poco más de características de nuestro personaje como los mochones de cabello yo les recomiendo que lo que vamos a hacer aquí es una vez nuestra curva nuestra curva vamos a llegar hasta aquí no vamos a trazar esta parte sino únicamente el contorno ok vamos por todo el contorno todo el contorno de nuestro nuestro elemento del personaje si nosotros presionamos la tecla alt aquí lo que hacemos nosotros colocamos aquí pero si presionamos la tecla alt nos va a salir una flecha que únicamente tiene el contorno y con esta podemos seleccionar las líneas curvas podemos pasarlas a líneas presionamos alt clic al circulito que nos da la curvatura a la línea que nos indica la curvatura y lo arrastramos y listo trazamos todo el contorno de nuestro personaje y está acabado si nosotros queremos ir limpiando un poco el trazo de nuestro personaje presionamos la tecla de dirección directa y podemos ir limpiando y podemos ir limpiando los trazos de nuestro personaje ahí quedan trazos mas listo así vamos a ir trazando uno a uno los elementos de nuestro personaje hasta tenerlo completo le damos transparencia a esta parte una transparencia del 60% y para que no se nos si se dan cuenta que tenemos dos figuras la figura de abajo que es la de nuestro la cara de nuestro personaje y la figura de nuestro cabello que va sobre la cara de nuestro personaje nosotros podemos organizarlas para que para que al momento de de colorearlas queden sobrepuestas porque si nosotros por ejemplo tenemos así le damos un relleno en azul y amarillo y el cabello lo dejamos en un color le damos una opacidad al 100% la cara de nuestro personaje quedaría en la parte superior para solucionar este problema vamos a darle clic derecho clic izquierdo clic derecho en la opción en la opción de organizar lo vamos a enviar detrás lo que hace es enviarnos el elemento detrás de todas las figuras si nosotros le damos hacia atrás nos va a mandar únicamente la figura detrás de la segunda figura no nos va a mover si tenemos cinco figuras lo que va a hacer es mandarnos únicamente un puesto atrás y con la herramienta enviar detrás nos va a enviar detrás de las figuras y listo ahí ya tendríamos el el color de nuestro personaje el cabello de nuestro personaje y el relleno de la cara de nuestro personaje ok nosotros vamos a quitar el relleno seleccionamos ambas presionando la tecla damos clic a una presionamos la tecla eh mayús y clic en la segunda y nos selecciona ambas figuras relleno quitamos relleno listo le damos una opción del 30 para regresar ok super importante si nosotros seleccionamos las dos figuras nos va a desplegar en la ventana de propiedades una función que se llama busca trazos que es lo que hace busca trazos si nosotros queremos que estas dos figuras se unifiquen vamos a presionar el el primer este la primera figura y lo que nos va a hacer es crear una sola figura muy parecido a la herramienta creador de formas de las dos nos crea una sola ok yo les recomiendo que seleccionen ambas figuras presionen control c para copiar las figuras y por ejemplo yo únicamente quiero de la cara esto esta parte de aquí no me funciona lo que les dije esto no lo vamos a ver nosotros vamos a ver esta parte entonces para tener esta parte vamos a utilizar la segunda función y lo que nos mantiene es esto yo les dije que copiaran las figuras porque nos desaparece la que ya creamos entonces colocamos la figura presionando control F en vez de presionar si presionamos control B nos va a pegar la figura pero no nos va a pegar en el mismo lugar que estaba si nosotros colocamos con control F la figura se mantiene en el mismo lugar que estaba antes nosotros tenemos duplicada esta ya nos sirve la borramos y ya tenemos los contornos por figuras separadas ok de esta forma iremos contorneando todos los elementos de nuestro personaje para después asignarles un color en específico si nosotros queremos fusionar dos figuras por ejemplo la parte de aquí parte de un círculo y únicamente completaríamos esta parte con la herramienta pluma entonces iniciamos y arrastramos tenemos ahí nuestro contorno del ojo con la herramienta pluma bajamos y les recomiendo que cuando van a unir dos figuras no trabajen contornos sino trabajen el relleno con esta flechita invertimos el trazo hacia el relleno y el relleno hacia el trazo damos click e invertimos los colores ajustamos nuestro elemento recuerden trabajarlo en una opacidad del 30% para que puedan ver el fondo y listo con la herramienta con la herramienta pluma vamos a partir de de la esquina del flojo hasta la parte prácticamente iría así aquí y listo le damos una opacidad del 30% para ver y modificar lo que corresponde con la herramienta de dirección directa este nuevo aquí queda un poquito lo ajustamos y listo ok lo siguiente para crear una sola forma de estas dos sería seleccionar más figuras y con la opción de busca trazos damos click a la primera que como lo podemos ver nos indica que se están funcionando los elementos y clic y listo ahora regresamos a pasarlo a un contorno pero quiere un mismo grosor que estas dos para que no estemos viendo por ejemplo tenemos 5 puntos de contorno y en negro para facilitar este proceso seleccionamos nuestra figura con la herramienta cuenta gotas damos click y le damos el contorno de nuestras figuras y listo tenemos el contorno de nuestra figura yo creo que la bajamos un poquito más de grosor y listo ok y así es como vamos a ir creando los elementos de nuestro personaje ok lo siguiente sería crear el iris el iris es prácticamente un círculo nos vamos a herramienta elipse y creamos un círculo lo colocamos en control se dan cuenta es un círculo pero no es un círculo completo entonces es un círculo que está colocado dentro de nuestro ojo pues para esto la herramienta busca trazos tiene una opción la tercera que lo que hace es mantenernos únicamente la intersección de las formas vamos a probar uno por uno la primera lo que nos hace es unirlo la segunda opción nos va a tomar la figura que tenemos en la parte superior como lienzo de corte para la de fondo es decir damos clic y nos cortó el círculo que tenemos la cuarta lo que va a hacer es que la intersección donde se juntan ambas figuras es la que nos va a mantener le damos clic y nos mantiene únicamente esta parte que es la que nos va a funcionar ahorita y por último tenemos esta que lo que hace es la intersección no la quita si nosotros le damos un relleno la intersección esta hueca ok bueno para esta herramienta no olviden copiar control c y queremos la parte interna y con control f la colocamos como estaba colocamos las figuras como estaban anteriormente borramos este la seleccionamos suprimir y listo ok le vamos a dar una pastilla del 100% para visualizar un poco nuestro nuestro ojo como va y este si el iris es negro lo invertimos y ya tenemos los ojos de nuestro personaje ok el ojo que tenemos del lado derecho es prácticamente el mismo que el del lado izquierdo para no estarlos creando de nuevo lo que vamos a hacer es seleccionar ambos elementos clic derecho y la opción que dice transformar le vamos a dar clic y en la parte que tenemos aquí nos indica reflejo damos clic se nos va a abrir una ventana y lo que hace esta herramienta es transformar nuestros objetos que hemos seleccionado ya sea en reflejo horizontal o vertical si nosotros le damos ok nos va a modificar el objeto original pero para duplicarlo volvemos a transformar reflejo y tenemos una opción que dice copiar le damos clic y se copia nuestro archivo le damos un clic y arrastramos hasta ajustarlo y se nos ha duplicado los ojos de nuestro personaje sin necesidad de hacer un trazo doble ok bueno lo que haremos seguido a esto será trazar todo el contorno de nuestro personaje todos los elementos yo les recomiendo que se separen por por partes es decir primero haríamos una figura donde tracemos únicamente el contorno de la playera o camisa de nuestro personaje otra figura para los pantalones otra figura para los pies y otras figuras para las manos y una figura aparte para separar el cuello de la camisa de nuestro personaje de igual forma trazaríamos el cabello por aparte de nuestro personaje la cara de nuestro personaje y la mano que está basado nuestro personaje ok 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 prácticamente aquí ya hemos trazado el contorno de nuestro primer personaje si ocultamos nuestra capa base nos quedaría así super importante para facilitar el proceso de ilustración o actualización les comentaba que viéramos qué elementos de nuestro personaje parten de figuras básicas por ejemplo aquí la boca es un rectángulo redondeado podríamos colocar un rectángulo y con la herramienta selección directa nos aparecen estos circulitos si nosotros arrastramos nuestro nuestro rectángulo ya no tiene ni acabados en puntas sino acabados redondeados lo siguiente a esto es que nosotros podemos agregar nodos en alguna figura ya creada basta con presionar la tecla más de nuestro teclado nos sale una herramienta pluma con un signo de más la cual daremos clic en el centro y en el centro tiene que estar colocado en la orilla si lo colocamos por fuera o por algún otro lado no nos va a colocar el nodo tiene que estar en específico en la orilla de nuestro trazo listo y con la herramienta selección en específico vamos a mover estos dos nodos únicamente presionamos damos clic a uno presionamos la tecla mayús y clic al otro y ahora bajamos arrastramos se dan cuenta nuestro personaje tiene una sonrisa común muy en punto para solucionar esto recuerdan que les dije que con la herramienta selección directa no salió un círculo basta con darle clic y subir y subir el círculo lo mal que sea nuestro el suavizador de formas que es este círculo nos va a llegar llegar hasta donde toque otro nodo subimos y ya no subimos porque porque ya tocó otro nodo y así es como tenemos la sonrisa de nuestro personaje listo recuerden por ejemplo vamos a aplicarlo ahora a los pies forramos herramienta rectángulo clic y creamos nuestro rectángulo con la herramienta selección directa en los circulitos arrastramos y listo ok ahora para duplicar nuestro nuestro nuestra figura de una manera más rápida basta con seleccionarla presionamos la tecla alt y al dar sobre el contorno del trazo se nos va a poner dos figuras quito alt y nuestra herramienta de selección es normal doy alt y nos aparece un puntero en blanco y un puntero en negro doy clic y arrastro lo jalo a la derecha y nos duplicó los pies por ejemplo para ir limpiando pero recuerden que es con la herramienta busca trazos centramos un poco los pies seleccionamos la parte que de arriba nos vamos a propiedades seleccionamos ambos perdón propiedades y en busca trazos control c primero no olviden copiar control c y seleccionamos ambos ok y le damos clic ahí ah super importante el orden de las formas nos va a afectar en la en el uso de la herramienta busca trazos es decir aquí nuestros pies que creamos por haberlos creado al último están por encima de todas las figuras anteriores y si nosotros seleccionamos estas dos y creemos que se realice el corte en stencil va a tomar la parte la figura superior para aplicarla en la parte en la figura de fondo si damos clic nos aparece esto entonces para eso es importante seleccionar esta herramienta que va a estar al fondo darle en organizar y enviar detrás ahora si volvemos a hacer el mismo proceso la herramienta del pie quedó al fondo y el pantalón quedó adelante entonces seleccionamos ambas y en busca trazos lo que nos va a hacer ahora es mantenernos el pie ok no olviden copiar la parte la forma que va a estar adelante control c seleccionamos ambas y aplicamos y con control f pegamos y de igual forma con la otra y con control f pegamos y listo y así es como se hicieron las manos círculo con control copiamos esto con la herramienta busca trazos creamos contornos y cortamos sobre nuestra mano y listo ok una vez teniendo nuestro personaje así ya podríamos colorearlo es decir seleccionamos elemento por elemento cabello un relleno en color café listo el relleno de nuestro personaje clic clic y listo y listo si se dan cuenta lo que les comentaba el orden de las figuras si es importante en Illustrator aquí nuestra la cara que creamos está por encima de los ojos la solución es rápida clic derecho organizar enviar detrás y listo los ojos le damos un relleno un blanco y listo ok para que no estemos realizando este proceso de volver a colgar los ojos con la herramienta cuenta gotas también nos va a copiar el estilo que tiene la otra figura por ejemplo damos clic al ojo que no tiene contorno no tiene relleno herramienta cuenta gotas y clic al otro ojo y si dan cuenta nos copió el relleno y en el caso de que estuviera más grueso también nos hubiera copiado el grosor del contorno y por ejemplo la boca también va a ser blanca igual clic y copiamos y así es como iremos coloreando nuestro personaje la la playera la voy a colocar de un color azul listo ok igual los botones están atrás fácil seleccionamos clic derecho organizar enviar detrás si se dan cuenta regresamos a la parte de opacidad quitamos la opacidad del 30% tenemos la parte del cuello por así decirlo para solucionar esta parte vamos a crear un círculo del ancho de la apertura del círculo y vamos a copiar el color de aquí vamos a bajar un poco el grosor y le voy a usar una transferencia para ver cómo colocarlo listo ok más o menos aquí creamos otro círculo más pequeño y fusionamos ambos círculos y ya nos da el acabado que tiene nuestra ilustración original ok lo siguiente sería darle la opacidad regresamos a una opacidad del 100% para verlo y así es como nos queda nosotros podemos colocar esta figura dentro de esta cómo lo hacemos clic derecho a la figura que va a contener la figura más pequeña control x para cortarla y control f para pegarla encima de todo ok lo siguiente sería seleccionar esta figura y clic derecho le damos en crear máscara de recorte y nos está cortando nos está creando una máscara que está recortando a la figura que teníamos en base al contorno de esta sin embargo ya no está la nuestra por eso es que le dije que con control x la cortamos volvemos a presionar control f y ahora quedó hasta adelante se soluciona rápido clic derecho organizar enviar detrás ahora esta quedó adelante seleccionamos esta clic derecho organizar enviar detrás y de nuevo clic derecho organizar y enviar detrás y listo y ya tenemos la figura de nuestro personaje las manos las manos tienen el mismo estilo que la cara seleccionamos una seleccionamos la otra herramienta cuenta gotas y le damos clic al rostro y listo los pantalones vamos a colocarlos en un color café clic derecho relleno café clarito y listo la parte de los pies la parte de los pies van a ser zapatos en color negro listo y así es como tendríamos ilustrado a nuestro personaje y ya coloreado ocultamos la capa de base y nuestro personaje queda así sin embargo recuerden que les dije que había elementos que le daban un poco más de de vida a nuestro personaje así sea nuestro personaje se ve muy plano pero si nosotros con la herramienta pluma agarramos y creamos la apertura de las mangas únicamente con el contorno nos queda así colocamos en la siguiente y de igual forma listo recuerdan que el cabello también tenía mechones de cabello fácil clic y quitamos el relleno y listo y así vamos a ir colocando los elementos que tienen esta ilustración digital vamos a darle mechón de cabello podemos copiar clic derecho le damos clic izquierdo presionamos la tecla alt y lo arrastramos a nuestro siguiente mechón de cabello y listo ya tenemos dos mechones de cabello nuestro personaje se sigue viendo muy plano lo que podemos hacer es colocar colocarle sombras para colocarle sombras basta con copiar la figura de arriba en este caso es esta control c control f y ahora tenemos copiada bajamos un poquito y lo que yo hago es pasarlo a un color gris quitamos los contornos y damos una transparencia del 20% por un decimo entonces lo siguiente será mandarlo detrás de este cabello presionamos clic derecho organizar enviar detrás ahora se quedó adelante organizar enviar detrás listo y si se dan cuenta nuestro personaje ya tiene la sombra que genera el cabello ok lo siguiente para que no salga esta sombra de aquí será seleccionamos este la figura que va a contener la sombra control x pegamos con control f y seleccionamos ambas clic derecho que da máscara de recorte y ya tenemos nuestra sombra únicamente en el área que corresponde volvemos a presionar control f que nos pega clic derecho organizar enviar detrás clic derecho a la sombra organizar enviar detrás y listo clic derecho organizar enviar detrás y listo y como podemos ver nuestro personaje ya tiene sombras en la parte de la cara y así es como podemos ir coloreando nuestro personaje si nosotros queremos dar por ejemplo algún brillo al cabello basta con herramienta pluma creamos la forma que va a contener el brillo y listo quitamos el contorno y le ponemos un café más clarito este contorno bajamos aquí y un café más clarito y nuestro personaje ahora tiene un poco de luz en el cabello lo siguiente sería aplicar estos acabados en todo nuestro personaje para darle un poco más de profundidad después de un largo proceso de vectorización tenemos nuestra ilustración terminada los elementos distintivos como se los había mencionado los trabajé con la herramienta pluma creando la forma que yo quisiera darle y juntándola con el contorno que ya teníamos de nuestra fibra el último paso no es necesario pero si lo recomiendo para que podamos hacer un trabajo más limpio es seleccionar nuestra ilustración nos vamos a la ventana de objeto y expandimos apariencia de nuevo objeto en expandir y relleno y trazo damos ok que es lo que hace esta opción voy a ocultar tantito la capa base lo que hace esta opción es que nos crea una forma del contorno nuestro contorno ya no es solo una línea sino que ha pasado a ser una forma para que nosotros podamos manipularlo de manera independiente vamos a dar clic derecho y desagrupamos derecho desagrupamos y listo podemos mover nuestro contorno a gusto para que nos sirve esto si nosotros expandimos nuestro contorno podemos unir las formas con la opción de busca trazos y crear todo en figura hacemos esto con todos los contornos los unimos y fusionamos y listo hacemos lo mismo con esto desagrupamos si se dan cuenta yo creé las sombras que aquí estamos viendo con la herramienta busca atrás les voy a dar un ejemplo de como la creen tenemos nuestra cara y tan fácil como duplicar la cara seleccionamos ambas no olviden control c para copiar y únicamente vamos a obtener el punto donde no hay intersección que es con esto desagrupamos subimos un poco el color y le damos una transparencia que maneja una transparencia del 50% del 30% disculpen 30% y listo así es como creamos esa sombra únicamente la acomodamos y listo así es como podemos ir sombreando y prácticamente las sombras son las que le darían un poco más de profundidad a nuestro personaje otra cosa otro motivo por el que expandimos la apariencia es que si se dan cuenta la sombra que yo creé está ocupando la mitad de mi figura para esto vamos a desagrupar una vez desagrupado vamos a mandar hacia atrás nuestra sombra recuerden que es clic derecho organizar y enviar atrás no enviar detrás porque nos mandaría detrás de todas las figuras sino enviar detrás hasta que logremos acomodarlo lo mismo vamos a hacer con esta parte desagrupamos un atajo para este organizarlo e ir enviando detrás es presionar control más el número 9 entonces ya desagrupado vamos a seleccionar nuestra sombra control control 9 control 9 hasta que logremos posicionarlo en el lugar donde queremos listo y lo mismo con todas las sombras control 9 muchas veces hasta que logremos acomodarlo listo y prácticamente ahí tenemos nuestras sombras a esta les puso un poquito más pero lo vamos a bajar un 30% y listo y así es como nuestra ilustración quedó vectorizada faltaría únicamente ilustrar los elementos que tenemos en la parte de atrás haríamos lo mismo con la segunda ilustración una opacidad del 30% desagrupamos desagrupamos nuestra figura original y control 9 y listo así es como vamos a dar yo creo que aquí le vamos a dar un poquito más de transparencia a un 20% perfecto y así es como logramos vectorizar nuestra ilustración original faltaría como repito ilustrar los demás elementos que componen nuestra ilustración pero prácticamente sería el mismo proceso para todos una vez concluida nuestra ilustración con todos los elementos lo que restaría sería colocar un texto nosotros quisiéramos agregar una descripción a nuestra ilustración la ajustaríamos al tamaño que lo necesitemos seleccionando todo dando clic arrastramos y que nuestra área de selección abarque todos los elementos que tenemos en nuestra hoja de trabajo y arrastrando de alguna esquina presionando la tecla mayo más chip para que estén ausentes lo siguiente sería agregar una hoja en la que pondremos la descripción y con la herramienta texto diseñaremos el espacio de la caja de texto como podemos ver podríamos centrarla subir el tamaño y cambiar el tipo de letra que vamos a utilizar de igual forma con la herramienta con la herramienta en nuestra barra de herramientas en el cuadro que dice relleno damos clic y podemos cambiar el color de nuestra hoja si nosotros quisiéramos agregar un párrafo por individual damos clic en la herramienta texto y solo damos un clic y escribimos lo que restaría sería ajustarlo al centro cambiar el tipo de letra si lo requerimos y podemos tomar alguna muestra de nuestra gama de colores que hemos utilizado seleccionando con la herramienta cuenta gotas prácticamente así podremos ir realizando una maquetación si nosotros quisiéramos colocar el título circular alrededor de nuestra ilustración en este caso lo que restaría sería con nuestra herramienta elipse creamos un círculo un poco más grande que el que tenemos en nuestra ilustración ajustamos y con la herramienta texto dejamos presionado y nos aparece herramienta texto entrazado damos clic sobre la orilla de nuestro círculo y listo podemos escribir sobre la orilla de nuestro círculo digamos aquí podríamos poner algún alguna frase por ejemplo juntos tenemos el super poder de so por todo lo que restaría sería con la herramienta selección directa podemos dar la vuelta y lo ajustamos recuerden que con la herramienta dato curioso si tenemos nuestro texto y con la herramienta cuenta gotas seleccionamos algún estilo que hayamos creado no los va a copiar tal cual lo que restaría también sería cambiar un poco en la letra por alguna más lejita y así tendríamos nuestra ilustración y y no nada no nada nada no ¡Gracias!